Da a conocer importantes resultados en lo que respecta a los trabajos que se realizan en cada una de las direcciones. En esta ocasión, un trabajo en conjunto y coordinado por parte de la Dirección Nacional de la Policía Judicial y por parte de la Dirección Antinarcóticos, en la localización del decomiso de 470 kilos de sustancias sujetas a fiscalización, los mismos que fueron interceptados mientras esta droga estaba siendo transportada hacia el puerto marítimo para posteriormente enviarle hacia Europa. La ruta en este caso sale desde el sector de Buenafé, en la provincia de Los Ríos, y tenía como destino el puerto marítimo. En el trayecto, con las labores de inteligencia y las labores investigativas, se pudo detener a este contenedor, el mismo que se encontraba contaminado en su estructura. Al recibir la denuncia de la ciudadanía, las unidades se trasladan, verifican la certeza de la información, se coordinan con unidades especializadas. La droga venía oculta en el piso del contenedor, en un total de 420 paquetes, que pesaban un total de 470 kilos. Es importante determinar que lo que estaba contaminado era el contenedor, más no el producto que estaba transportando. También están detenidos en este operativo tres personas, dos personas que iban en un vehículo, dando seguridad y custodia a esta droga, y el conductor también del trailer. Es importante determinar que se sacó del mercado más de 47 millones de dólares.